Yo mi padre de cinco mulas, tres y dos son del amo y la de más suya. Gañante yo mi padre, gaña mi hermano, y yo como gañana, gañan amo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.